Así que tienes una Switch Mini Muy bonita, las Switch Mini están preciosas Todo es hermoso en una Switch Mini Protégela Vámonos Hola que tal, bienvenido a Retegue Game Time Yo soy José Ramón, feliz fin de semana Bueno pues, un video cortito Muy interesante, muy educativo Hoy te vamos a mostrar un Slip Se llaman Slip Protector Vaya De ULE, de ROBER Para tu Nintendo Switch Mini Que de Switch ya no tiene nada Porque supuestamente se llaman Switch Porque Switch quiere decir cambio, cambiar Podrías cambiar Entre el formato modelo Casero A portátil Cuando le quitaba los Joysticks Estas no se le quitan los Joysticks Así que De antemano no debería llamarse Switch Porque de Switch no tiene nada Debería llamarse Nueva Nintendo Portátil Cualquier cosa Bueno, vámonos rápido, mira Es importante que te des cuenta Que cuando tienes una portátil Muchas veces Mi teléfono Mi teléfono se me cae Como 50 veces al mes Gracias a Dios Le puse una Case Una cobertura Una cubierta más Fuerte Sí, sólida Para que No se vaya a joder Mi teléfono De hecho Este teléfono Me costó 1500 dólares Y te imaginas Si lo traigo Sin protector Sin El El film Que protege La La pantalla El screen O las esquinas Muchas veces Cuando se te cae tu teléfono Pega en la esquina En el concreto Y muchos teléfonos Están golpeados De la esquina Bueno Tus portátiles ¿A cuántas veces A cuántas personas No se le han caído Sus portátiles Y se les ha roto La screen O las esquinas O se les bota La parte de atrás Muchas cosas Diferente tipo De Portátiles Que le suceden Cosas Estas cosas Están muy preciosas Como para que La tengas así Nada más A la cara de perro Te la lleves aquí Te la lleves allá Sin protegerla Trata de ponerle Un protector de screen Yo esta pues De hecho No la voy a sacar De la casa No tengo A ver que sacarla De la casa Realmente cuando voy afuera Es porque voy a trabajar No voy a Aburrirme Así que No tengo tiempo Para jugar Cuando estoy afuera La única forma Que juego yo Es aquí adentro De la casa Así que Bueno pues ¿Qué te parece? Esta cosa Nos costó 3 dólares Valen entre 3 y 4 dólares Las puedes encontrar En aliexpress En amazon Y si a veces No encuentras las cosas Por ejemplo Si hay un video Que hice hace 2 o 3 años Y te puse en el link Una de las cosas Que te recomiendo Pues posiblemente Y no la encuentras Pues busca Sigue buscando No quiere decir Que no exista ya A veces lo que pasa Es que Pues ya En la tienda Donde vendían esas cosas Ya no las venden Se acabaron Entonces muchas veces La gente se molesta Porque dicen No es que no están ahí Que como esta chica Esta mujer Que me decía Que Era falso Lo de la La palanca De playstation 2 Que no existía En amazon Dijo Mentira Falso Le puse ahí En el link En la descripción Le volví a poner El link De la palanca En amazon Vale 22 dólares Las dos Ya subieron Un dólar más Por supuesto Cuando la anuncié Fuerce como un año Y por lo del epidemia Y todo Pues ya subieron las cosas Las cosas ya están Un poquito más Más caras que antes Pero busca Infórmate En vez de que Vengas aquí Y nos dirás Ah mentira Falso No es cierto Échanos la mano Ayúdanos Nosotros lo hacemos Con toda la intención Nosotros estamos aquí Por dinero Estamos aquí para enseñarte Estoy haciendo mi labor social Yo solamente te enseño Lo que yo aprendí De otras personas Y te muestro Lo que yo tengo Lo que a mí me gusta Por ejemplo Compramos cosas Si a mí me gustan Si creo que vale la pena Te las mostramos Así que es lo que te mostramos hoy Un delif de rober Muy padre para tu Mini Switch Que no se llama switch Hace más difícil Decirle switch Vamos a ponerla Que te parece Vamos a poner la lucecita aquí Y vamos a ponerla Sleeve Esa está fácil Mira Hay de varios colores Hay en amarillo En rojo En azul Hay muchos mejores Que estas Esta es de las más baratitas Entonces Traté de conseguir Esta que está más baratita Que todas las demás A ver si va así O va de cabeza Va de cabeza Todavía está mal Pero es la primera vez Que Compro una de estas Ahí está Mira Que bonito Ah Listo Listo Como dice el El ejemplo de vez Listo Ahí está No está tan mal Siento bonito Resistente Te voy a mostrar otra después Que encargué también Está muy bueno Por cierto Por cierto Ya va a salir Juegos de Nintendo 64 64 Para la Switch Y también juegos de Sega En el Nintendo Online Así que ya vas a poder jugar Juegos de Sega Genesis Ahí mismo Formato físico Formato Digital Y también Nintendo 64 Las palancas de Nintendo 64 Para Switch Van a valer 50 dólares Lo mismo que la De Sega Genesis Ahí nos vamos Ya nos vamos Mira que bonita se ve Del mismo color Ah está Sí Se ve muy padrota Mira Está muy bien hechecita Te voy a dejar el link Este lo compré en Aliexpress Te digo También lo puedes encontrar En otras tiendas Así que No te molestes conmigo Si no encuentras las cosas Busca Échanos la mano Por favor Te lo vamos a decir Nosotros hacemos Todo lo posible Porque Por ayudarte Lo más que podemos No soy un sabio Hay cosas Que yo no soy perfecto No lo sé todo Pero tratamos De ayudarte Lo mejor que podamos Compete una Tan barata Y además Se ve bonita Pórtate bien Cuéntate mucho A ver con Dios Échale ganas No te rindas Nos vemos Bye No te rindas No te rindas No te rindas Gracias.